¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Hoy estrenamos una serie que creo que os va a encantar Hoy vamos a empezar esta serie que se va a llamar ¿Cómo jugaba X? ¿Cómo jugaba X? Significa, pues, un LeBron James Un Kobe Bryant Un Kevin Durant En High School, en sus inicios, ¿vale? Vamos a ver si realmente apuntaban a ser las superestrellas que son hoy Entonces, ¿quién va a mandar de qué jugadores veo? Vosotros, vosotros ahora mismo en comentarios Quiero que me dejéis nombres de a quién queréis ver jugando en High School O digas, mira, es que yo sé que ese jugador en High School era una locura Se veían Williamson, locura Ahora mismo, reventad comentarios con quién queréis ver Yo os haré caso a vosotros y serán los siguientes vídeos que veremos hoy Por supuesto, no se puede empezar con otro Que con LeBron James, el rey de King Vamos a ver highlights de LeBron en High School A ver qué tal se le daba a jugar al prononcesto Sabemos que bien, pero me da igual porque no podéis traer esta serie con otro Así que ya sabéis, venga, reventad comentarios Dejaros un like y vamos con el vídeo Claro, claro, empezamos así, ¿no? Eh, hablamos de aquí LeBron, ¿qué edad tenía? Me encantan los edits antiguos, son la polla, tío Claro, claro, no, no, sí, 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 claro Tal cual, tal cual Ese era LeBron con, qué, 16 años 17, me da igual, me da igual Como si tenía 18, me da igual Esa equipación me la pongo yo Esa equipación me la pongo yo Y parezco tu tío Que va los fines de semana A jugar al tabellón del pueblo Ese parezco yo Buena asistencia de LeBron Quiero ver pases, me gustaría Tiene los mismos movimientos O sea, los movimientos corporales Tiene los mismos, bro LeBron, cucu ¡Madre mía! ¡Hostia, chaval! Uy, me encanta Era un chulito, me encanta Me encanta Hombre, LeBron tiene baza para ser lo que quiera Una cosa es que nos pongamos con Mike Williams Pero LeBron, que haga lo que quiera Hostia, no se lo pensaba de 3, eh Yo pensaba que no tiraba tanto de 3 Que era más en plan Abusar de su físico Y penetrar como fuera, ¿sabes? Buena calidad de imagen Buena calidad de imagen ¡Mira el público, mi hermano! ¡Qué locura! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! LeBron, de 3 Estoy tapando Porque es que prefiero estar en el otro lado Pero el marcador lo ponen ahí LeBron Buah, qué tiro, tío Qué bueno O sea, es que no parecía que fuera O sea Bueno, no sé, claro Es que es imposible adivinar Que iba a ser Top 3 jugadores de la historia del baloncesto Pero hay gente que tiene el hype muy alto De LeBron Para mí O sea, si ahora fuera LeBron Digamos, ahora LeBron estuviera en high school Yo lo único que te diría Que podría pensar Que se truncara la carrera de LeBron Era por Porque ahora un LeBron James Un LeBron James Como ahora Mike y tal Tendría un hype encima Que la presión que ya tenía en su momento LeBron James Ahora sería mucho peor O sea, ahora sería mucho peor Estaríamos trescos Opera Sides Y todo el mundo Y medios Overtime Takeover Y Spien Y todo el mundo hablando En plan de Va a ser el siguiente Michael Jordan Sería así Es lo que se hace ahora Y se mete una presión a los jugadores Que flipas Eso es así No veo ni el No se ve ni el marcador Dios, me duelen los ojos ¿Dónde está LeBron? Bueno, no lo veo Ahí está, ahí está Vale Hostia, esa Kami, tío Yo la quiero Yo la quiero, tío Qué guapada Qué guapada de Kami No parece jugador de High School Tío, parece jugador de Valencia Tío, parece jugador de 25 años Chaval Vaya bestia LeBron, tío Zona, eh Zonita, eh Defendiendo en Zonita, eh Claro Dale a la papá Claro Me mareo viendo Estas imágenes, chaval Hostia, el bolidillo Claro Claro Vale, va Show de mate Es que no Yo pensaba que eso Hasta por eso Lo hacían en High School Nah, bro Qué putísimo animal, bro Qué locura Antes me te digo una cosa, eh O sea Pienso que LeBron Lo que le ha diferenciado Del resto de jugadores En la historia de la NBA Ha sido que No ha habido año Que el tío no haya Mejorado Es que mejora a nivel de O sea Hace cosas Que el año antes no hacía O sea, LeBron para mí Ha desarrollado Su 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 IQ Lo ha desarrollado No le venía de serie ¿Sabes? No era Luka Doncic Yo pienso, eh Yo pienso Es un tío que Por supuesto No se le daba bien Se le daba increíble Para hacer esto Pero Ese punto de De meter a sus compañeros En el partido De No sé Cosas que Que para mí lo hacen Único Lo ha desarrollado Que es lo heavy Ha sido entrenado Madre, míralo, tío Míralo, tío No sé si me explico A lo mejor me explico mal Seguramente me explico mal Claro Que Físicamente Físicamente Es Bueno, era Y es Un animal ¿Cuántos años? Vale Han pasado 20 años Y el señor sigue Mejor físicamente Es que no tiene sentido eso O sea Tiene menos energía Pero salta lo mismo No, salta lo mismo El tío salta lo mismo Te lo digo en serio 16 años Me cago en la puta Me cago en la puta Yo con 16 años No hacía más Que hacerme pagar Es que la mirada esta Que tiene de tigre Chaval Esta mirada que tiene De animal La sigue teniendo igual De comer O sea Si te pones delante Eso Solo lo tienen pocos O sea Covid también la tenía Es en plan Quita de medio Me molestas Vale familia Espero que os haya encantado Este vídeo Van a ser vídeos Que espero que no sean Muy largos Que lo que quiero Es centrarme un poco En comentar Pues eso Cómo jugaba el jugador En high school Cómo juega ahora Y cómo ha cambiado Entonces nada Lo que os he dicho Dejad en comentarios A quien queréis ver siguiente Deja tu like Suscríbete si no lo estás Activa esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao